colega cómo estás bueno te platico goni empresa líder en lo que son compresores herramienta para pintura pues tienen una gran promoción para ustedes es el mejor y el más grande líder del mercado ven acompáñame parte que no debo traerte pero bueno con tal de que lo conozcas no colega este es el pasillo mira aquí tenemos parte de la gama de goni porque lo demás está en otro almacén más para allá los compresores más grandes pero mira equipos para pintar portátil de 600 watts compresores con diafragma pistolas de gravedad pistola de succión refacciones todas las boquillas digo está surtido al 100% para que tengas cualquier herramienta que tú necesitas de nuestros amigos de goni aquí en ferreteres de monterrey chismecito goni con nosotros bajo los precios a favor a ustedes claro con la mejor precio y calidad del mercado aquí en ferreteres de monterrey tenemos todo el surtido para que tú puedas tener lo que tú necesites con nosotros al mejor precio checa el catálogo checa con tu vendedor o ven y visítenos aquí tenemos todo nos vemos en 7 vídeo hasta la otra